visibiliza y repara una desigualdad histórica, reconociendo y valorando el tiempo que las mujeres destinaron y destinan a la crianza de sus hijos. De esta manera, iguala oportunidades y genera las condiciones necesarias para que muchas mujeres puedan acceder al derecho a jubilarse. Bueno, estamos hablando justamente de esas tareas por cuidado y la posibilidad de jubilarse. ¿En qué consiste? ¿Cómo puede hacer la gente para inscribirse, para anotarse el trámite? Bien, el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado computa un año de aportes por hijo, dos años de aportes por hijo adoptado. Asimismo, reconoce de forma adicional un año por hijo con discapacidad y dos años en el caso que hayan sido beneficiarios del AUH por al menos 12 meses. Con respecto a esta nueva medida, estamos trabajando desde el lunes pasado 1 de agosto, fecha en que entraron en vigencia las modificaciones, a través de turnos previos que la persona saca a través de nuestra web, anses.gov.ar. Dentro del turnero deben elegir la opción asesoramiento por tareas de cuidado. Bueno, una vez sacado el turno, se acerca a la oficina con su DNI, con las partidas de nacimiento de sus hijos, certificado de discapacidad en el caso de corresponder. Y bueno, el día del turno verificamos si se encuentra, digamos, en condiciones de jubilarse, así procedemos al inicio del trámite, trámite que realizaremos aquí en la oficina sin necesidad de viajar a la Ciudad de Santa Fe. Bueno, eso es importante recalcar, también es importante recalcar que aquel que quiera solicitar el turno también se puede acercar aquí a la oficina del ANSES para sacarlo, lo asesoran. Bueno, consultar, teniendo en cuenta la gran estafa que hay con el nombre de ANSES telefónicamente, si este trámite tiene algún costo, si el ANSES cobra por hacer este trámite. No, Agustín, ni este trámite ni ningún otro trámite de ANSES tiene costos. Bueno, estamos muy contentos por esta medida que alcanzará muchísimas mujeres y en lo que respecta a nuestra oficina, un gran porcentaje de mujeres que ya vinieron con su turno, estaban aptas para el inicio de su jubilación, lo que va a significar que en muy poco tiempo ya tendrán otorgado su beneficio.